¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Hoy les traemos el pronóstico elaborado por METUY para este sábado 25 y domingo 26. Día sábado al norte al Río Negro tendremos un día con periodos nubosos con baja chance de precipitaciones, también neblinas y banco de niebla. Los vientos serán del sector sureste entre 20 y 30 kilómetros. La temperatura mínima será entre 8 y 9 grados y la máxima entre 20 y 21 grados. Al centro, este y sur del país, periodos de sol y algo nuboso con baja chance de precipitaciones, también neblinas. Los vientos serán del sector este entre 20 y 40 kilómetros y la temperatura mínima será entre 8 y 10 grados y la máxima entre 20 y 21 grados. Día domingo al norte al Río Negro, periodos de claro y algo nuboso también con neblinas y banco de niebla. Los vientos soplarán del sector sureste entre 20 y 35 kilómetros. La temperatura mínima será entre 8 y 9 grados y la máxima entre 25 y 26 grados. Para el centro, este y sur del país, periodos de claro y algo nuboso también con neblinas y banco de niebla. Los vientos soplarán del sector sureste entre 20 y 30 kilómetros y la temperatura mínima será entre 9 y 10 grados y la máxima entre 22 y 24 grados. Amigos, así llegamos al fin de semana y bueno, les mando un abrazo grande para todos. Como siempre les digo, a cuidarse muchísimo y que tengan todos ustedes un excelente sábado y un excelente domingo. Nos vemos, abrazo, chau chau.